Hola a todos, bienvenidos de vuelta a World of Tanks, Blitz en español, yo soy Rage, su anfitrión, y el día de hoy les traigo el análisis del mapa fuerte de desesperación. Sir Axel, muchas gracias por tu votación, llegaste a 268 votos por este mapa, y recuerden que si quieren ver un mapa en particular, pueden votar en la parte de abajo, en los comentarios, ustedes dirán, cómo se vota, es simplemente darle like al comentario que está diciendo su mapa, o si no está el comentario, simplemente ponerlo ustedes, y de esa forma podemos analizar el mapa, y pues primero vamos a ver lo que sería la sección, déjenme, vamos lo más rápido posible, la sección norte, que de hecho ahí está mi tanque, y esta sería la sección norte, esto es el spawn norte, y aquí vamos a ver pues diferentes posiciones, y vamos a analizarlas, primero vamos a ver lo que sería todo lo que es la base A, luego vamos a analizar la base C, que es la ciudad, y de esa forma pues, sí, vamos a primero analizar el spawn norte, que es donde estamos ahorita, y vamos a ver la base A del spawn norte, luego vamos a ver la base A desde el spawn sur, y así sucesivamente. Entonces sí, esta es la base A, y la primera posición que vamos a ver, es una, te puedes, técnicamente te puedes quedar aquí atrás, en estos arbustos, cubriéndote, pero el único problema es que desde aquí no tienes tiros tan claros, porque ahí solo tienes una pequeña sección en donde puedes disparar, también si te atacan por acá vas a tener esta roca bloqueándote, entonces no tienes tiros digamos que claros, desde estos arbustos, y obviamente puedes disparar ahí, puedes disparar a ciertas partes del centro, pero en realidad hay tiros muy poco efectivos ahí, y esta sería una posición de retirada, más que una posición de, para comenzar un juego, y digamos que si quieres usar posiciones durante, digamos que esta línea, en lugar de pararte ahí simplemente te paras en este arbusto, porque vas a tener desde aquí toda esa zona, vas a tener tiros hacia esa zona, vas a poder ver si alguien está cruzando ahí, vas a tener tiros a esa parte de arriba, el único problema es que no vas a tener tiros a esa parte de las ruinas, entonces es una posición que también puede ser buena, pero en mi opinión no es la mejor, y lo mejor que puedes hacer es moverte por este pequeño valle, para cubrirte lo mejor posible de los tanques que puedan estar en esos arbustos, y moverte hacia esta zona donde suele haber muchos enfrentamientos con tanques rápidos, con tanques medios que tienen perfil bajo y cosas así, utilizando esta roca como una especie de cobertura, y también atacando hacia la zona central, y obviamente si logras tomar esta zona y esta zona, vas a poder atacar en ese pequeño pasaje que hay en la ciudad. Por el otro lado tenemos esta zona que es muy utilizada por cazatanques y demás, que es esta zona de estos arbustos, donde vas a tener tiros en la parte de allá, vas a tener también tiros a cualquier persona que esté cruzando por ahí, vas a tener tiros a cualquier persona que esté cruzando por ahí, también vas a tener tiros sobre esa colina, y vas a tener tiros también sobre las ruinas, entonces esta es digamos que la mejor posición para quedarte atrás en este mapa, y una de las mejores posiciones que puedes tomar al principio del juego, sobre todo si tienes un tanque ligero que tenga buena depresión, este tipo de cosas, va a ser estos arbustos, porque puedes básicamente ponerte aquí, y desde esta zona vas a poder detectar a tanques pesados que estén yendo hacia la ciudad, también vas a poder detectar a cualquier persona que esté ahí, a cualquier persona que esté ahí si están fuera de los arbustos, e incluso detectar a personas que están en esos arbustos, si tienes suficiente alcance de visión y si la otra persona no tiene buen camuflaje, y también podemos ver a cualquier persona que esté cruzando por ahí o por ahí, entonces estos arbustos son muy importantes al principio del juego, y pueden ser y deben ser utilizados por tanques que sean rápidos, entonces si logras llegar aquí de forma rápida, vas a saber muy bien dónde está yendo el enemigo, por ejemplo detectando a tanques pesados que vayan ahí, entonces eso te va a permitir tener más control sobre el enfrentamiento, y más conocimiento sobre las posiciones enemigas de forma muy muy rápida, esta sería otra posición, no voy a decir importante porque tiene puntos muy negativos, pero si ves que tu equipo está logrando tomar toda esta posición sin ningún problema, y no hay nadie en esa línea, puedes ponerte en esta posición y utilizar este pequeño como, esta pequeña, sería como el filo de la montaña supongo, para cubrirte justo de los arbustos que estarían haciendo de contraparte para los arbustos de francotirador, este es un mapa bastante pequeño, entonces los francotiradores no son tan relevantes, voy aquí a tocar la base B, también como parte de esta sección, porque en realidad estas secciones están muy conectadas, y esta es una de las posiciones más fuertes del juego, para cualquier tanque, por ejemplo un IS-4, para cualquier tanque que tenga muy buena torreta, el E-5 también es otro muy buen ejemplo, porque puedes usar esta posición, y básicamente cubrir tus orugas y tu chasis con estas ruinas, y solo enseñar la torreta y disparar hacia allá, y si te asomas lo suficiente también puedes disparar hacia allá, pero eso no es tan recomendable, sobre todo al principio del juego, porque si te asomas hasta acá, para disparar allá te pueden disparar desde allá, pero otra de las cosas que puedes hacer, es precisamente cubrirte aquí, y disparar hacia esos arbustos, lo cual te permite hacer muy buenas cosas, y esta es una posición extremadamente fuerte, también en la modalidad de encuentro, porque la base de encuentro está literalmente aquí, y el círculo cierra en esa parte de las ruinas, y esto es básicamente un espejo, donde tienes también esta posición del otro lado, y también una cosa muy buena de esta posición, es que si el enemigo no está de este lado, y te están flanqueando por la ciudad, puedes aquí utilizar las mismas ruinas para voltear para acá, o puedes usar esta parte de las ruinas, para enseñar solo aquí, una parte muy pequeña de tu chasis, y tu torreta hacia allá, entonces si sin duda alguna, estas son las posiciones más fuertes del juego en general, y te va a permitir hacer muy buenas cosas, esto es mucho más irrelevante, porque la cobertura es muy pobre, y te pueden disparar desde muchos lados, entonces digamos que esta zona sería un poco más irrelevante, y aquí si tienes un super pesado, cosas así, puedes utilizar estas construcciones, puedes utilizar el mismo fuerte, para pasar hacia esta base, y en supremacía capturar estas dos bases, es bastante complicado, porque pueden contraatacarte muy fácil, sobre todo esta que está completamente abierta, y esta base solo debes de capturarla, si ves que no hay ningún enemigo aquí, y tienes completamente digamos que el flanco libre, esto sería básicamente lo que sería el lado A de este lado, voy a también, se puede tocar este arbusto digamos, que con un tanque pesado, pero honestamente a menos que sea un tanque un super pesado, cuando estás cruzando por aquí te pueden detectar, entonces yo prefiero simplemente las ruinas, son algo mucho más seguro por así decirlo, del otro lado es prácticamente un espejo, en donde tenemos también esta zona para francotiradores, vamos a tener también esta zona para cubrirte, y aquí hay un hoyo muy muy pequeño, y en serio parece que no es tan pequeño, pero literalmente hay muchos tanques que no pasan por aquí, si se fijan la roca termina ahí, empieza ahí, no podemos verlo a través de los arbustos, de forma tan clara, pero es un pequeño hoyo, que te va a permitir disparar hacia el centro, y también tenemos este arbusto, que te va a permitir disparar hacia allá, y obviamente aquí es todo el enfrentamiento, de casi la misma forma, solo que en lugar de tener esa casa, tienes estas ruinas, que pueden ser utilizadas, también de forma bastante efectiva, básicamente no hay mucho más que decir de este lado, la parte central es lo mismo que del otro lado, la parte de las ruinas es lo mismo, o el otro lado, la parte de lo que sería la base B es lo mismo que del otro lado, entonces esto es un espejo bastante claro en esta zona, y esto es básicamente todo lo que sería la base A y B de fuerte desesperación, pero ahora vamos a ver lo que es la ciudad, y la ciudad está mucho más aislada, sobre todo la base, si se fijan la base A y B están muy juntas ahí, y luego tienes que pasar hasta acá, para ver la base que está en la ciudad, y si estás yendo desde acá hacia la ciudad, tenemos primero una zona defensiva muy buena, que de hecho a mí me recuerda muy buenas cosas, porque solía utilizar a mi casatanque, a mi E3 y cosas así en estas posiciones, para mantener líneas durante los torneos, pero básicamente puedes usar este tipo de posiciones, para disparar hacia muchos lados, puedes disparar hacia allá, desde estos arbustos, hacia allá de estos arbustos, y básicamente puedes simplemente voltear un poco, y ya vas a estar defendiendo otro flanco, entonces es muy fácil aquí moverte, una posición que algunas personas usan, que a mí se me hace una posición, pues básicamente defensiva, y que vas a perder, si usas este tipo de posiciones lo más seguro, porque estás muy atrás, es este tipo de posiciones, pero esto es más que nada para retirarte, o si necesitas defenderlo, por el otro lado tenemos, estas construcciones o esta línea, que es prácticamente suicida, porque tienes puntos, desde donde te pueden disparar, desde muchos lados, pueden dispararte desde allá, desde allá, desde allá, y desde allá, entonces esta línea no suele ser utilizada, mientras que aquí tenemos, estas pequeñas construcciones, perdón, la garganta a veces me lastima un poco, después de grabar tanto, tenemos estas construcciones, que nos permiten disparar hacia la base, también nos permiten disparar, hacia las otras construcciones, y nos permiten disparar hacia allá, entonces vamos a poder detectar, sobre todo en tanques rápidos, si alguien decide cruzar, por eso les decía, que cruzar por aquí no es tan buena idea, porque literalmente te pueden ver desde ahí, y de esa forma puedes contrarrestar muchos lugares, sobre todo una de las mejores formas, de contrarrestar la captura de bases, desde aquí, porque puedes básicamente disparar hacia allá, pero no te pueden disparar de ninguna otra parte, entonces tienes muy buena cobertura aquí, mientras que de este lado, también tienes cobertura en esta sección, pero si se fijan aquí, ya empieza a asomarse un poco hacia ese lado, entonces es un poco peligroso, en lo que sería la zona de combate, de los tanques pesados en esta área, podemos ver que hay estas dos rutas, donde no nos permiten hacer muy buenos side scripts, no tenemos tantos lugares para angular, ni para hacer hold down, entonces en lo personal, si tienes un IS-4 no te vas hacia acá, te vas hacia allá, estoy ahogando Dios mío, pero si, eso es básicamente, toda esta zona, es aquí un enfrentamiento, es brutal, vas a estar peleando aquí, si te vas hacia acá, te van a poder disparar desde allá, también si estás, en estas líneas, por ejemplo aquí, te pueden disparar desde allá, y si estás aquí, te pueden disparar desde allá, entonces si se quedan los flancos abiertos, pueden dispararte desde diferentes posiciones, del otro lado, lo que sería el espejo, es básicamente lo mismo, vemos que tenemos aquí, la misma sección pseudo suicida, tenemos aquí la misma sección, con diferentes arbustos, en estas ruinas traseras, tenemos aquí la misma sección, con un arbusto, y la parte de la muralla, y tenemos aquí, lo mismo en los balcones, donde podemos, estar en diferentes posiciones, y atacar, una posición defensiva, pero que al principio, el juego no es tan buena, es aquí, pero repito, no es muy buena, porque te quedas en una posición, como completamente abierta, y si te quieres retirar, básicamente, estás dándole la espalda, a muchísimos flancos, y no es tan buena idea, utilizar esta posición al principio, y en esta zona, es básicamente, un espejo, de nuevo, los dos canales aquí, y puedes hacer diferentes cosas, en realidad, Fuerte de Desesperación, es un mapa bastante pequeño, y al ser un espejo, digamos, que no hay unas ventajas tácticas, tan importantes, para ningún equipo, y lo mejor que puedes hacer, es salir adelante, de diferentes lados, en mi opinión, la zona más fuerte, es esta central, en las ruinas, si estás en un juego de encuentro, tener esta zona, es muy muy importante, te va a permitir, poner mucha presión, sobre el enemigo, y si estás en supremacía, básicamente, si el enemigo decide tomar, esa base, tú tienes estas dos bases, entonces, es una gran ventaja, y si, incluso al principio del juego, el estar aquí, es muy importante, y te permite hacer, muy buenas cosas, y darte una idea, de lo que, está haciendo el equipo enemigo, así que, si eso es básicamente, Fuerte de Desesperación, no hay mucho más que decir, es un mapa, bastante directo, bastante sencillo, es un poco pequeño, pero nos permite, pues, tener, un, digamos que un enfrentamiento, bastante justo, y bastante nivelado, porque no hay una ventaja, táctica tan grande, por el enemigo, obviamente, hay unas ventajas, en cuanto a los tanques, por ejemplo, si tú tienes un IS-4, y el enemigo tiene un, T-57, obviamente tu IS-4, va a ser, tal en esta zona, va a poder mantener la posición, puedes cubrirte a ambos lados, y en fin, eso es básicamente, todo lo que hay que decir, sobre Fuerte de Desesperación, chicos, recuerden votar, por el siguiente análisis de mapa, y espero les haya encantado, este análisis, Fuerte de Desesperación, como les digo, es muy directo, no hay, no hay mucho que analizar, a nivel táctico, es bastante, simple, y si, eso es básicamente, todo lo que hay que decir, por este video, espero les haya encantado, espero haya sido muy entretenido, y sin más que decir, nos veremos, en la próxima, hasta luego. ¡Gracias por ver el video!